¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Kiel y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traje varios accesorios de moto que pueden facilitarnos nuestra vida de alguna manera, o no, o simplemente ser alguna otra boludez para poder gastar nuestro dinero. Y voy a empezar de los accesorios más normales y más útiles que podemos encontrar, a los más flasheros y más... que no sé si sirven tanto, pero también están buenos de alguna manera. Ahora sí, me callo la boca y empecemos. Accesorio número 1, intercomunicadores. El intercom es uno de los accesorios más útiles para los motociclistas que les gusta viajar. Los intercomunicadores bien utilizados pueden reforzar la seguridad del motociclista, dándonos la posibilidad de comunicarnos con otro compañero motociclista para poder alertarlo sobre algún peligro que haya sobre la ruta. Peligro me refiero ya sea un pozo, ya sea un perro, ya sea un posible accidente, que gracias al intercomunicador lo podríamos evitar. ¡Carlito! ¡Carlito, guarda con el pozo! Y si vamos solos también podemos escuchar música con los intercomunicadores, que también está bastante bueno. O también podríamos escuchar las instrucciones de Google Maps, esa gallega irritante, para que nos vaya guiando. Así no tendríamos que sacar la vista del camino para poder ver el GPS en el celular. Hay varios modelos de intercomunicadores, se van a encontrar con muchísimos precios, con muchísimos modelos. Estuve viendo varios intercomunicadores para poder comprarme y el que más me recomendaron y el mejor precio calidad que pude encontrar es el Egeas V6. Obviamente se van a encontrar un montón de intercomunicadores, chinos, originales. Mi recomendación es que se guíen por las opiniones de gente que ya haya comprado ese modelo. Acá también aplica la famosa frase de lo barato sale caro, así que ténganlo en cuenta a la hora de comprar un intercomunicador. Accesorio número 2. Si no te gusta escuchar a la gallega o gallego en el GPS que te vaya guiando, podés verlo vos mismo en el celular, aunque no es lo más recomendable, con un soporte para celular. Obviamente no es lo más recomendable sacar tu vista del camino para ver el celular, pero los soportes de celular para motos son legales, así que usándolo con mucho cuidado podrías comprar un soporte para celular. Es un accesorio muy útil, la verdad que yo tengo uno y me ayudó muchísimo. Cuando tengo que viajar a un lugar donde no conozco y tengo que usar el GPS. Lo uso con mucho cuidado y hasta ahora no tuve ningún accidente, no morí. O sí. O estoy en un coma inducido y todo esto es producto de mi imaginación. No, creo que no. Y acá tenemos de dos tipos, uno que va sosteniendo el celular y lo deja a la interperie, y otro que sería una especie de funda que lo recubre al celular. El que viene a la interperie está bueno porque podemos utilizar el teléfono sin la necesidad de sacarlo del soporte. Y el que viene tipo funda es el que compré yo, que me parece mejor porque lo protege al celular. No tenemos la posibilidad de utilizarlo, pero siento que está un poco más protegido del sol, de la lluvia, o de algún dueño de lo ajeno que quiere venir a arrebatarte el celular. Creo que con esa funda lo tiene un poco más difícil. Accesorio número 3. Ropa calefactable. Los motociclistas somos personas rudas, que aguantamos las bajas temperaturas en la moto, o eso le hacemos creer a los demás. Chao, chao, hijo, cuidad. Ay, qué frío, ¿qué hace? No tenés frío, hijo, vos con ese busito nada más. Frío, yo más, no, frío. Eso del frío está acá, más de todo ambiental. Ahora, cuando arranco, cuando arranco se me va el frío. Para todos aquellos que no les importa dejarlo rudo de lado, hoy tenemos muchos accesorios calefactables para poder soportar un poco más el frío en la moto. Como decíamos, ropa calefactable, chalecos, camperas con protecciones, o puños calefactables para la moto, que son un poco más económicos, y que pueden hacer que el invierno en la moto sea un poco más llevadero. Accesorio número 4. Musleras o mochilas para motociclistas. Hoy en día tenemos mochilas que están específicamente hechas para motociclistas, ya sea porque tienen una capacidad de carga muy grande, o porque tienen una ergonomía muy práctica para el motociclista. Hoy en día tenemos mochilas que tienen una capacidad muy grande de carga, o que vienen con protecciones incluidas. Son mochilas que ante un accidente nos pueden servir como protección también. Al ser una mochila rígida, la mochila recibiría todo el golpe y nos protegería. Después tenemos mochilas para el tanque que son muy prácticas también. Hay mochilas que la parte de arriba viene transparente para que nosotros podamos meter el celular. En este caso nos ahorraríamos el soporte para el celular. Es un accesorio muy útil que podría facilitarnos nuestra vida en la moto. Accesorio número 5. Pero antes, si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir al canal que es totalmente gratuito. A ustedes no les cuesta nada. Y hacen este gordito barbón completamente feliz para seguir haciendo contenido para todos ustedes. Ahora sí, accesorio número 5. Y este ya sí es un poquito más flashero, pero bueno, estamos hablando de la light mode. A ver, para, 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 para. Escucha, te hablo en inglés, gordo. Escucha, te hablo en inglés. ¿Qué mierda es lo que dijo? A ver cómo es. Light mode. Light mode. Verdad, se caga, gordo, culia. El light mode es un innovador sistema de iluminación para el casco. El objetivo de este sistema de iluminación es aumentar la visibilidad del motociclista cuando circula de noche. Básicamente son tubos curvos flexibles que brillan en la oscuridad. Los podés articular para hacer un diseño personalizado. Y se alimentan con una batería que va oculta dentro del casco. Viene con un botón que nos permite regular la intensidad de la luz. Y podemos elegir entre varios colores. Estas luces no levantan temperatura y son resistentes al agua. Así que si les gusta llamar un poco la atención que los vean de noche, tenemos estas luces para el casco que están... Bien. Están bien. Accesor número 6. Romy Zeros. Básicamente son zapatos de motociclista que vienen con una luz de freno trasero en el talón. Sí. Diseñados para aumentar la seguridad en la carretera. Son cómodos e informales para poder utilizarlos en el día a día o llevarlos de noche al boliche. También puede ser, ¿por qué no? Son zapatos que cumplen con todas las normas de seguridad. Obviamente esos zapatos vienen con protecciones ante una caída. Están preparados para recibir fuertes impactos. Y son totalmente resistentes a la abrasión. Están equipados con luces LED color rojo y color amarillo y que se activan simplemente tocando un botón. Medio flashero, pero capaz que a alguno le gusta. Accesorio número 7. Nubis. Con Z. Es una pantalla protectora especialmente diseñada para aumentar la seguridad de los motociclistas. Instalando este gadget futurista vas a lograr que tu casco sea un casco inteligente. Lo que va a hacer es controlar tu mente y tu cuerpo mediante una interfaz para que puedas dominar el mundo. Básicamente lo que hace este dispositivo es proyectar una imagen traslúcida del lado adentro del casco. Para que vos puedas ver las notificaciones, el GPS o absolutamente todo lo de tu teléfono móvil. Que no sé qué tan seguro será esto, la verdad que me parece una distracción muy grande. Se instala directamente en el casco y trabaja de forma inalámbrica. Tipo, serías un Iron Man básicamente. Accesorio número 8. Turn Point. En el puesto número 8 tenemos a los guantes Turn Point. Sí, en inglés también. Para todos aquellos que no corren con lo convencional, que no quieren ver el GPS en el teléfono con el soporte para teléfono. Tenemos estos guantes que tienen GPS incorporado. Son unos guantes inteligentes que cuentan con un sistema de navegación incorporado. Que te permite acceder al GPS sin necesidad de utilizar el teléfono móvil. Se trata de un guante normal para la mano derecha y un guante especial para la mano izquierda. Que se sincroniza directamente con el teléfono móvil para poder acceder a toda la GPS mediante a Bluetooth. Toma pa'o. Ahí tenemos. Accesorio número 9. Ami Power Sport. AX12. Ya te lo nombro ya, no sé. Es un dispositivo que permite oscurecer la pantalla de tu casco con solo apretar un botón. Funciona con una tecnología de cristal líquido. Hace que pases de tener un visor ordinario y transparente completamente común y feo y pedorro. A tener un casco polarizado negro completamente fachero y épico. Este sistema es muy fácil de instalar. Te permite quitarlo cómodamente para poder ponerlo en otro casco sin ningún tipo de problema. Accesorio número 10. Si son esas personas que viven con miedo a que te roben la moto y no te gusta pagar un buen seguro. Tenemos a Trumigo Moto. Creo que se pronuncia así. Se trata de un dispositivo rastreador que te permite conocer en todo momento el lugar donde se encuentra tu moto. Va conectado a la batería dentro de una funda impermeable. Y a través de un app que podes tener en el celular. Podes visualizar en cualquier momento cual es la ubicación de tu vehículo. Hablando en serio la verdad que este accesorio me parece muy pero muy útil. Obviamente si es que tuvo el sillo te lo permite. No y la loca se cagaba de risa viste. Porque yo le dije que... Ey. Ey. ¿De qué? Disculpame. Disculpame. No, no. Pasa que dejé la moto ahí afuera. Y hay un loquito que está dando vuelta viste. Y me preocupa un poco porque... Bueno pensé que... Pensé que justito cuando yo me... Sí. No, no. No digo... Bueno gente quiero saber que opinan ustedes de los accesorios que vimos hasta ahora. Si les gusta alguno. Si ya lo tienen. O si les gustaría que les regalen alguno para su cumpleaños. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Les dejo este video para que miren y yo los veo en el próximo. Como siempre. Chau chau.